Viernes 3 de diciembre. Así está el volcán en la recta final de la semana 11 de erupción. Según el Pevolca, disminuye la sismicidad en ambas profundidades después de registrar una alta actividad en los últimos días. La magnitud máxima registrada, ahí lo ven, 4,2. La mayor parte del aporte de lava discurre por la zona central, principalmente sobre la colada 7, y se enfría en las zonas bajas. También hay avance de coladas en la zona alta, tanto por el norte como por el sur. Por el norte, la lava discurre más despacio, llega hasta la carretera de Tacande, aunque sin separarse mucho de la principal. Por el sur, avanza sobre la colada 10, en dirección a Las Manchas. En cuanto a la deformación, se registra un nuevo episodio de inflación en la cercanía de Gedei, de unos 6 centímetros en vertical. La entrada de polvo sahariano producirá aumento de partículas PM10 registradas en las estaciones de la calidad del aire.